La verdad es un poco lo mismo, hay que ir día a día evaluando. Lo bueno es que ayer entrenó, hoy va a entrenar otra vez y seguramente ahora después del entrenamiento tomemos una decisión, pero cada día está mejor, entonces no se ilusiona. ¿Entrenó en qué capacidad? ¿Cómo? ¿En qué capacidad entrenó? Sí, sí, entrenó con el grupo. ¿Sin limitaciones? No, entrenó ayer, ayer entrenó con el grupo, hicieron un reducido, así que nada, entrenó a la par. Sí, la realidad es que no tuvimos mucho tiempo de entrenar porque bueno, llegamos ayer los jugadores que llegamos casi 7 de la mañana a Miami, no pudimos entrenar con los jugadores que jugaron el día anterior, solo con los que no jugaron. Entonces nada, trataremos de evaluar hoy más que nada físicamente cómo están los jugadores y tomar una decisión de cara al partido. Sabemos que es importante, así que nada, trataremos de hacerlo mejor. ¡Gracias!